Hola amigos que tal, hoy quiero mostrarles este tipo de curling con esta infladora nacional acuérdense que ya se les decía anteriormente inflarlos con una compresora y con otro tipo vean algunos de los videos, primero hay que ponerle su tapón donde reduce la tapa o el pivote lo van a hacer es lo desinflamos y tratamos de estirar un poquito más aquí ya infrándolo por primera vez lo que vamos a hacer es que el globo sea más flexible y les cuesta menos trabajo tanto a nosotros como a la maquina hacer el curling vieron que facil es hacemos un truco para que no hay truco que simplemente es cuestión de practica y algo muy importante es que los globos deben de ser de esta marca que es 4x listo bueno amigos pues eso es todo por el momento mas adelante vamos a seguir subiendo videos en esta ocasión vamos a hacer un especial de fiestas patrias les vamos a dar algunos tips algunas ideas de como pueden decorar para lo que viene 15 y 6 de septiembre aquí en México y también de otros países si gustan bye y y y y y y y